Yo soy Nadia Guerra Gardiga y soy egresada del posgrado en estudios de intervención feminista. Bueno, yo soy de la Ciudad de México y tenía la opción de estudiar un posgrado en género en la Ciudad de México, pero me dediqué como a rastrear, a ver qué otros posgrados existían fuera de la ciudad, porque me interesaba como la parte práctica, la parte de intervención, aunque no me gusta mucho ese nombre, porque sentía que el feminismo y los estudios de género me llenaban, pero necesitaba poner en práctica lo que yo ya sabía, porque yo soy psicóloga, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, y pues ahí ya había visto gran parte de lo teórico, ya tenía todo un bagaje ahí la parte del activismo, porque bueno, mi tesis de maestría, de esta maestría, fue de activismo feminista, el activismo que hacemos las acompañantes de aborto. Entonces yo no encontré otro posgrado en México que se llamara como tal feminismo, y fue por eso que me interesó un montón este posgrado, porque ponía en práctica todo lo que yo quería, por eso es que yo entro a este posgrado. El trabajo anterior que tuve era en una fiscalía de la mujer aquí en San Cristóbal de las Casas, y me dio un montón tener este papel, este título de maestría, porque bueno, ahí puse en práctica todo, ¿no? Y mi trabajo consistía en hacer dictámenes y peritaje psicológico con perspectiva de género. Por ejemplo, esto de hacer peritajes psicológicos con perspectiva de género, pues claro que se necesitan teorías, ¿no? Argumentos teóricos fuertes. Pues sí, mi tesis de maestría trató sobre el activismo que hacemos las acompañantes de aborto. Hice un manual para acompañantes de aborto, y en este manual hice un código ético para acompañantes. Entonces, este código ético también me ayuda a tener un compromiso ético con mis pacientes. La mayoría de las pacientes que tengo son mujeres, y bueno, esta parte de práctica es lo que yo creo que distingue este posgrado de otros. Y bueno, actualmente estoy trabajando, colaborando en la UNACH, en una comisión de género. Creo que este posgrado representa una oportunidad para un montón de mujeres. La parte práctica, yo creo que sí diferencia este posgrado, y a mí me ha ayudado un montón. Gracias por ver el video.